Comisario, lamentablemente tenemos que iniciar otra semana con un accidente fatal, con una víctima, un chico de 18 años, un hecho que ocurrió en la madrugada de hoy. Sí, nosotros cuando tomamos conocimiento de Rey en 911, cuando llegamos al lugar, se estaba personal de prefectura, las personas accidentadas ya estaban en el interior de la ambulancia y solamente estaban las motocicletas en las cuales se movilizarían estos jóvenes. Es una Tornado Negra y una Suzuki 100 de color negra. Y hoy a la mañana, alrededor de las 8, 8.30, tomamos conocimiento que uno de ellos había fallecido. No tenemos testigos presenciales ni nada, así que estamos tratando de averiguar a ver qué puede haber ocurrido. Lo que es llamativo es que una de las motos prácticamente no tiene daños y la otra sí está muy destruida.